A veces no es bueno andar diciendo ya acabé, ese trabajo está facilito, porque cuando haces esas cosas, acabas buscando partes a última hora. A unos minutos antes de que cerraron, el último cliente aquí ya está teniendo todos sus carros acomodados, pero está bien, está bien. La mañana les traje tacos y el karma de hacer el bien me ayudó a encontrar la parte que ocupaba unos minutos antes de que cerraron. Es lo que pasa, siempre uno dice ya voy a acabar y cuando menos te esperas, el último tornillo, lo que sea, algo pasa, siempre es lo mismo. Pero aquí tenemos la parte, esperamos ahora sí ya, ya no voy a decir nada, mejor voy a llegar a hacer el trabajo y porque luego ya le había dicho al cliente que ya está listo, ya guarda todo y no, como pueden ver, aquí vamos a la carrera. Y así es, ya estaba arriba de mi camioneta, cuando me dicen chécame el aire. Y por andarlo checando y echándole freón, la válvula de alta, la que nunca me gusta conectar, siempre es el problema con esa pelotita. Y cuando ya está muy vieja, ya la conectas y es lo que pasa, queda abierta. Ya tiró todo el refrigerante, tiene que hacer rápido, vacuum, echarle más y cambiar la válvula. Suerte aquí tenía una. Siempre traigo bastantes, pero me faltaba como que era el frío. Vamos a cambiarla y ahora sí a decir buenas noches.